porque nos quedamos con ganas de ver más gente de nuestra localidad y hoy aquí en nuestros estudios, gracias a Huildo que trajo un gran amigo balniarense, el señor Francisco Pasero, que está con nosotros. Buen día Francisco, ¿cómo está? Buen día, muy bien. Bienvenido, gracias por venir, ¿no? El agradecido soy yo porque realmente Dios me dio esta oportunidad de volver a Balnearia a impregnarme de la pertenencia balniarense. ¿Está de paso o de vacaciones? No, vine justamente para estar en Balnearia, para recibir lo que yo siempre hablo, de la pertenencia balnearense, porque se tiene pertenencia acá y si uno vuelve tiene que volver para reafirmarlo eso. ¿Nacido en Balnearia? Nacido acá, sí, sí, hasta los 27 años estuve acá. ¿Después a dónde fue...? Después me trasladaron a Reconquista, estuve en Reconquista tres años, de ahí un año a Mendoza, de Mendoza me trasladaron a Marcos Juárez. Ah, anduvo por todos lados. Sí, sí, de ahí de Marcos Juárez... Bueno, me imagino la gente más grande de mi edad, por ejemplo, que no lo conocía personalmente, pero sí a través de una relación con las redes sociales, porque usted fue el creador del grupo Balniarense por el Mundo. Exacto. ¿Cómo fue esa idea de un día decir... Bueno, realmente... Hago un grupo en Facebook. Yo menciono siempre a Dios de que fue Él el que me puso la idea en la cabeza. Yo estaba haciendo unos cursos en la facultad allá de San Nicolás, cursos de comunicación. Sí. Y estábamos también haciendo un curso con una psicóloga. La psicóloga nos da para el cuatrimestre siguiente una prueba, pero realmente que fuera difícil. Difícil que nos propusieron y que volviéramos al cuatrimestre siguiente con esa prueba. Y justo estábamos haciendo en el curso de computación el tema de redes sociales, cómo crear un grupo. Sí. Y yo, bueno, esta es la mía. Tengo que crear un grupo. Y justamente lo que estaba comentando recién de que había visto unos programas de redes sociales locales que se agredían mucho en la comunicación. Alguien había presentado una nota. Sí. Gente del lado sur, la gente del lado norte respondía agrediéndose y... Digo, esto no puede ser. Llamó la atención la violencia por ahí escrita que se veía... Exacto. Y me preocupó porque digo, hay dos bancos, o sea que dos cajeros. En uno de los dos se van a encontrar. Sí. ¿Con qué cara te vas a mirar cuando o vas al súper o a la cooperativa? Sí. Estás en la cola pagando y justo al que está atrás tuyo le dijiste cualquier cosa por la red. Digo, no, esto tiene que cambiar. Entonces la propuesta fue no permitir ningún comentario agresivo. Claro. No divisionista, o sea que no había lado norte o lado sur. Bien. No había esportivo independiente. Política desde allá para nada. Para nada. Porque eso es lo más excluyente que hay. Sí. La finalidad que le buscó el grupo fue... Claro, sí. ...la de gente como usted que no estaba acá en Balinaria... Exacto. Encontrarse con un lugar común. Claro. Una unión, eso. Una unión. Y el primer mes, me encuentro con la respuesta, tenía 50, no seguidores, 50 miembros. Miembros, claro. Exacto. Sí. 50 miembros. Cuando a los tres meses ya había 300. Y después ya, antes del año, ya mil y algo. Así que... Otra de las reglas, que sea nacido o haya transitado por Balinaria. Exacto, porque sea que había gente de Miramar, que había estudiado acá, hizo todo el secundario acá y todo. Y se sentía identificado. Sí, a eso se lo admitía. O de Marul, por ejemplo. A esa gente se lo admitía. Y desde ya que teníamos que tener el consentimiento de que ellos querían pertenecer. Saber eso. Y se dio. Se dio. Hoy son 2.544 miembros. Y la mayoría, me imagino, son todos que no están residiendo en Balinaria. Lo hemos visto. Sí, sí, sí. 50-50, podríamos decir. Exacto, sí. Tal vez más, 60, 40, puede ser más o menos. Porque, claro, pasa una cosa. El que está afuera, el que tiene la añoranza, que necesita saber de su pueblo o de la gente de su pueblo. Sí. Entonces, ese se comunica más, participa más. Sí. Ese es el tema. Ves, el local, ¿qué pasa? Salen ahí, se dan a vueltas y se hacen encontrar. Ya nos enteramos de todo. Está Juancito, está Pedrito, mirá, se casa la noamita. Claro. Porque es así. En vez de nosotros de afuera, necesitamos la comunicación. Claro, saber qué pasa. Claro. Bueno, a mí me pasa con una de mis tías que vivió, que nació acá en Balinaria y después de joven también se fue a Buenos Aires y vive en Buenos Aires. Y ve todo lo que siempre me dicen, pasame lo de la radio, lo del canal, lo del diario, todo. Para informarse de las cosas que ella estuvo casada con Gioíno durante mucho tiempo, después se fueron, de apellido Role. Bueno, gente de acá que se fue, que se fue. Y que quiere saber qué pasa en Balinaria y ver las caras de la gente que conocían, cómo están ahora. O sea, me imagino que Francisco fue eso también lo que decíamos, no la pertenencia. Porque podría haber creado un grupo de autos, de deporte y otra cosa, pero le tiró Balinaria. No, no, más vale. Eso es lo que realmente me llamaba a mí era eso. Primero, lograr la unificación. O sea que la pasarela, seguía haciendo la pasarela para que le usemos todo para ir y venir. No, no, que llegamos al medio y yo pego la vuelta y vos pegás la vuelta para allá. No, no, el tema es la unión. Eso es lo fundamental del grupo. Y después, sí, es la nostalgia del lugar. Por eso yo digo que el balnearense tiene mucha pertenencia. Me doy cuenta porque el que está afuera se interesa, busca. Eso es pertenencia. Pero realmente hay que lograr eso, de que uno lo sienta desde adentro, ¿no? De que lo boqueo y tira así y listo. No, no, uno se da cuenta en los comentarios. Yo por lo menos analizo mucho los comentarios y me doy cuenta. Por ahí hay algún chispazo, ¿eh? Sí, sí, algún corte de circuito. Y pasan eso. Sí, porque somos humanos. Sí, exacto. Eso entendemos. Pero en línea general, no, no. Hay mucho, mucho respeto. Cuéntenme, Francisco, en qué... Vamos un poquito para atrás, para que lo conozcan los que no tienen el placer de conocerlo. ¿A qué escuela fue, de chico? Ah, bueno, esa es otra incógnita que nunca pude revelar. Yo vivía, el patio de mi casa, daba el patio de la escuela 64, la nacional. Estaban unidas. Yo no tenía más que levantar el pie así porque había un tejido caído. Sí. Levanté el pie y estaba en la escuela. No, me mandaban a la escuela fiscal. Ah, al otro lado. Eso me sirvió en una parte porque de pasada yo iba buscando compañeros y llegamos todos juntos ya 10 o 12 que nos habíamos encontrado en el camino, que íbamos pasando. Esa fue una que siempre me pregunté y otra que siempre me pregunté, esa es anecdótica. ¿Por qué nunca tuve una novia acá en Balneria? Ah. Ahora de grande se lo pregunté, ¿no? ¿Por qué pasó? Exacto. ¿Nunca? Claro. Resulta que me doy cuenta cuál fue el motivo. Después me di cuenta. Había una muy amiga y cada vez que tenía algún bailarín que le molestaba o no lo quería, me hacía señas que deseaba que yo la fuera a sacar a bailar. Sí. Claro. Y se fue creando eso de que a lo mejor había algo entre nosotros. No, jamás hubo nada. Entonces, digo, nunca tuve oportunidad de conocer a alguna chica de acá por eso. ¿Verdad? Y después, claro, esa es otra de las cosas risueñas de la vida. Fueron las dos cosas que me sigo preguntando. ¿Por qué? Pero ya más o menos lo tengo resuelto. La escuela fiscal era porque en ese momento se consideraba de mayor nivel para ingresar a un secundario, cosa que no había secundario acá. Claro, no había secundario. Yo cuando terminé a los 13 años, era lo que era en esa época, nuestros viejos, o estudiar o trabajar. Claro. Estudiar había que ir a San Francisco o a Córdoba para ser bicicletario. Y no había la moneda para eso. Claro, era difícil también. Claro. Esa era otra de las cosas. Antes, como ir a estudiar a San Francisco, que lo vemos cerca hoy en día, es como ir a estudiar a Buenos Aires. No, seguro. Es lejísimo. Y ahí voy a contar algo, porque justo él está hablando de la edad de los 13 años. Lo que yo comento, porque ya me lo comentó a mí. Como no pudo ir a estudiar a ninguno de los dos lados, entró a trabajar en Casa Arteta. Ah, ese fue su primer... Recién cuando vos le preguntaste si nació acá y cómo se fue después de acá. Él te dijo que fue trasladado a distintos lugares. Sí. Era por la misma empresa. Ah, bien, bien. Casa Arteta tenía, creo que una sucursal en cada provincia. Y más también. Y una en la París. Claro. Tenía varias sucursales en todo el país. Entonces, los empleados, a él le tocó que lo trasladara hacia otro lugar y después a Mendoza. Claro, porque en esa época estaba Casa Arteta, que otros locales... Altís y Capellantes. Altís y Capellantes. Eran los más grandes que teníamos acá en Balnearia. Exacto. Uno entraba a trabajar ahí o en el campo. Sí, sí. Otro vez en Casa Arteta habla de cuántos empleados aproximadamente, ¿20 empleados? En ese momento, sí, aproximadamente sí. ¿Y al frente Casa Actes? No, no, no. Al frente estaba Banco Nación. Al frente de Casa Arteta. Casa Arteta inicialmente estaba donde está la Mutual Libertad. Ah, bien. Después se fueron. Ahí está. Después pasó... Después fueron a donde está el Capellán. Después pasó ahí donde ahora la Mutual tiene el salón de reunión. Sí. Ahí pasó Casa Arteta y ahí quedó. ¿Y a qué edad le dijeron, lo trasladaron? Le dijeron, ¿qué edad tenía cuando lo trasladaron? Y tenía 27 años. A ver. Sí, 27 años. O sea que estuvo durante muchos años trabajando. Sí, sí, sí. Acá sí. ¿Hasta qué año estuvo aquí viviendo? Viviendo acá y hasta el 65. El 1 de enero del 65 me fui a Reconquista. Me acuerdo que llegué a Reconquista tenía las dos hijas que ahora están conmigo. La menor tenía dos años. Llegamos a Reconquista el 1 de enero. ¿Sabés lo que es el norte el 1 de enero? Llegamos, mi hija la menor estaba sentada en un banquito al lado de la casa en la sombra, no se movía de ahí para nada. Había que levantar. Estaba. Entonces fuimos al médico. El médico me dice, claro. El médico me dice, ¿dónde vienen ustedes de Córdoba? Dice, no, dice, volvete para allá. Dice, vení en abril o mayo, recién vení con la nena, pero mientras tanto no lo tengas acá. Así que tuve que traer a la familia para este lado. Yo estaba solo allá. Hasta abril. Después en abril sí ya nos acomodamos. Claro, es que es un placer. Pero sí, sí, era tremendo. Los calores que hacían eran tremendos. Francisco, bueno, nos vamos sumando un poquito a las preguntas. Un placer conocerlo. Bueno, nos hemos estado saludando recién. Un placer, Tato, también. Mario, también. Sé que es un poquito así. Sí, arriba no se me ven ahí. Francisco, mi pregunta es básicamente, usted dijo que nació acá, que en un paso ya estaba la doctora Pablo Julio Rodríguez, que es hoy, iba a la otra escuela. Exacto, sí. Cuéntenme un poquito de su mamá, nombre, apellido, porque a lo mejor puede haber familiares que están... Sí, los familiares hay una prima acá justamente, mi madre Josefina Carena. Carena de Marul, de San Rafael, de esa zona eran todos ellos. Pero tengo una prima que está viviendo acá al lado de... Mi padre vino acá a Balnearia, nació en... Porque mi abuelo, cuando llegó de Italia, llegó en un barco, en ese barco, en la bodega, traía una chata y cuatro caballos percherones. Porque él era transportista, digamos, allá en... Estaba en el norte de Italia, cruzaba Francia, y es lo que le llamaban transportista, que todo lo que podía cargar en el carruaje lo llevaba él. Entonces, él vino con eso, baja en el puerto de Rosario, y de ahí empieza su recorrido por la ruta 9. Una tía mía, mi tía Teresa, nace en Marco Juárez. Después, mi padre, el que le seguía, nace en Ballestero, me parece. Después, otro tío nace en La Laguna. Sí. De ahí, es cuando se vienen para acá, que acá llega justo el ferrocarril, y empiezan a... No sé, yo imagino esto, lo imagino, nunca tuve documentación de eso, de que los campos en ese entonces se daban por chauchas y palitos para arrimar todo el ferrocarril. Y mi abuelo tenía 11 hijos y compró o recibió, no sé cómo fue el tema, 4.400 hectáreas. Pero estaban cerca de La Laguna, ahí en Vacas Blancas. Y de ahí, entonces, lo que se cosechaba más que todo era el trigo, algo de lino, y el trigo lo llevaban todo a Jerónimo Cortés. Estaba supervisado siempre por Capellán, que tenía un empleado ahí en Cortés, que era el que recibía las cargas. Y esa era la trayectoria, digamos, de mi padre, fue esa. ¿Y ellos compraron una casa acá en la localidad y ya se instalaron acá? Después sí, después se tuvieron... Mi padre se tuvo que venir porque mi madre se enfermó mal, y entonces tuvo que dejar el campo venirse acá. Y compraron, hizo la casa ahí, y mi abuelo también había comprado en el mismo lugar. O sea que mitad manzana la tenían ellos, y antes era así, ¿no? Se compraba casi una manzana. Sí, sí, sí. Media manzana era prácticamente de la escuela. La otra media manzana la había comprado entre mi padre y mi abuelo. Yo recuerdo cuando se hizo mi casa, el techo fue apuntalado, para hacer techo de losa era apuntalado cada 15 centímetros por tirantes, parantes, así, todo, tablas arriba. Me acuerdo que yo tenía tres años, ese es un recuerdo que me quedó, hasta la ropa que tenía puesto, un mameluquito tenía puesto, y yo me pasaba por esas cosas, y mi viejo por atrás, desesperado, dice, llega a tocar un palo o algo, se le viene todo. Así que, eso es uno de los recuerdos. Y otro de los recuerdos, que en la media manzana que había comprado mi abuelo, habían traído animales del campo, los habían encerrado ahí, y de ahí iban a la feria. Esa es otra de las cosas que recuerdo. Sus padres estuvieron siempre relacionados, entonces, con todo lo que es agropecuario, o sea, con el campo, y con todo eso. Y su mamá era un cliente de Marul, dijo. Sí, San Rafael Marul. ¿Tiene parientes ahora que están ahí? Y el que fue, el que fue hasta hace poco intendente Constantino, un sobrino-nieto. Ah, mire. Miren, su casa que el patio daba con la Escuela Nacional. Exacto. ¿En qué calle estaba? ¿En la Valle? La del frente, claro, la calle del frente de mi casa era la Alvear. A la vuelta de tu casa. Bien. Al revés, para allá. Claro. A la vuelta de tu casa. Ah, Alvear. ¿Vos lo ves de tu padre? Ah, hasta el Molino. Claro, es. Hasta el Molino. Hasta terrenos de 50 metros. Y 55. Y te daba el patio a la Escuela Nacional. Lo que quedó de mi casa fue 55 por 25, porque mi padre después vendió todo un costado, fue vendiendo lotes, y lo que quedó de la casa, que ahora vive mi hermana ahí, 55 por 25, terreno. Claro, y ahora no, ahora se levantó bien el tejido y todo, pero yo recuerdo cuando era chico, el tejido estaba caído, porque la pelota fue la pelota, pero después cuando los chicos venían. En mi casa había plantas de mandarina, los pibes de la escuela, cuando tiraban la pelota, justamente me iban a buscar mandarinas. ¿Con esa época vivió alguna inundación acá en la localidad? ¿Se acuerda o no? No. ¿No hubo inundación? De inundación no sufrí ninguna acá. ¿En 65? Hasta el 65 estuvo acá. Exacto. Sí, después vinieron unas cuantas, pero más que todo la padecía la zona sur, más que la norte. Sí, fue a partir del 70, la década del 70. O sea que hablamos de balnearias sin calles de asfalto, en el 65. Sí, sí. Bueno, esa historia del asfalto, lo que yo digo siempre de la pertenencia del balnearense, los otros días tuvimos, cuando estuvimos en el encuentro, un amigo que ahora vive en La Rioja, Díaz Lozano, me comenta, dice, por eso digo, insisto tanto que el balnearense tiene mucha pertenencia, él me dice, yo a la noche cuando me acuesto cierro los ojos y si camino las calles de balnearias, pero las calles de tierra. Le digo, bueno, ahora tenés en el celular el pronóstico, le digo, no vayas a caminar cuando diga lluvia porque te vas embarrotado. Dice, no, me pongo las galochas y voy lo mismo. Exacto. Claro, tenía... Díaz Lozano, de quien habla Francisco, es un señor de más o menos la edad de él, que vivieron siempre aquí en Balnearias. Sí. Y este señor se fue a Chilecito de Rioja, hace años que está allá, tiene toda una familia completa y el año pasado la cuarta fiesta que hicimos, se vino, vinieron 13 personas de la familia, se vino con toda la familia después de 40 o 45 años que no venían a Balnearias. No venían acá. Se conectan por el tema de los balnearias por el mundo, de él, con el hombre este, se encuentran ahí, se ponen a hacer sus cosas privadas ellos y el hombre este se viene con toda la familia, los nietos, los chiquitos, los nietos, así chiquitos. Eran 13, vinieron todos a Balnearias a la fiesta, exclusivamente a la fiesta. Bueno, porque aparte, como dice, vos queraste el grupo pero tenés un ladero que acá se ocupa de todo, de armar la fiesta. No, sin él no se hacen las fiestas. Francisco, ¿se conocen ustedes con tanto, ¿se conocían de antes o ahora? Ahora se conocieron. Fue por el grupo. Claro, porque yo en un día en La Mutual, el Coco Quiroga, el compañero mío, me dice, viejo, hacete un Facebook, ¿tenés Facebook? No, no tengo, no tiene nada. Dice, dale, yo te hago un Facebook. Nada, yo te hago, dame el teléfono. Ahí, hice el Facebook. Hice el Facebook. Y bueno, después, como todo, curioso, empezaba a mirar, a mirar, a mirar, y ahí aparecen los bañaleses por el mundo. Y aparece él y todos los comentarios, los que están más o menos comentando ahora. Entonces, hablan entre los que estaban, porque yo miraba nomás, ¿viste? No ingresaba. Y hablan de hacer un, de hacer un encuentro. Un encuentro, sí. Entonces, yo agarro y le digo, mando, ¿viste? Un mensajito, de que, ofreciéndome, para hacer algo, lo que sea, porque yo tenía un tiempo libre, que podía dedicarlo a hacer algo, a colaborar. Sí. Y bueno, y él me contó esto y todo, pero jamás nos vimos la cara. Mirá vos. Y bueno, y quedamos, ¿viste? Que yo le iba a ayudar, que esto y aquello, y un día, él viene, como vino ahora, a bañar, a dar una vuelta, que viene cada tanto, y viene aquí a casa, acá al lado, golpea la mano, yo estaba lavando el auto, ahí afuera en el patio, y me doy vuelta, y veo una persona ahí parada, y me voy hacia la reja, y él me dice, ¿Will of Asori? Sí, y a usted le digo, Pancho, Francisco, sí, dice yo soy, así que nos saludamos ahí. Ahí se conocieron personalmente. Personalmente. Y pasó a casa, estaba Cecilia, mi hija, y bueno, tomamos unos matos, y charlamos, y tuvimos como una hora. Y bueno, después, prácticamente, yo vengo, a hablar con ustedes, voy a hablar con la gente del club, preparo todo, Barino tuvo un año, que es una de las cosas que también, yo tengo un cuidadito, de que cada fiesta haya uno distinto, del pueblo, poniendo el sonido, la música, hay muchos músicos, mucho, eso de todo. Y el primer encuentro, arrancamos, porque yo, o sea, yo opino, le comento a él, y él me tira el sí o el no, ¿viste? ¿Y qué no le voy a tirar el sí? El primer encuentro que hicimos, pusimos la orquesta de Oman Chareta, porque, era la orquesta más antigua, digamos, que está todavía, en función, y bueno, le digo, mire, a mí me parece que debería ir, la orquesta de ellos, y agregamos los hermanos de Heredia, porque bueno, a mí, los hermanos de Heredia, para mí, son los más grandes que hay, en temas de música, lo que a mí respecta y me gusta, así que, le digo a él, y bueno, y después, entre las tres mutuales, la municipalidad, que siempre, nos tiran con algo, y nos ayudan, digamos, a cubrir, porque esto no tiene, hay que armar semejante de eso, no hay una moneda, para nada, así, aparte, me imagino, muchos preguntan, de dónde los ubican, van con familiares, algunos que los tienen acá, o tienen donde para ir, sino en hoteles, bueno, hay que, o sea, para la gente de afuera, es un costo, viaje, estadía, tarjeta de la fiesta, todo, pero, te digo, se van, si, el que lo siente, se van enloquecidos, con la fiesta, enloquecidos. Volviendo, Francisco, un poquito a tu infancia, me imagino que habrás cosechado amigos, en tu primaria, en la escuela, si te acordás de los nombres, de tus compañeros, de tus maestros, me acuerdo, todo, pero, lo que pasa, que ya no queda casi ninguno. Pero, puede haber familiares, está bueno recordarlos, por ahí, traer los nombres. O sea, que lo que más recuerdo, son los compañeros, del club, de básquet, generalmente, bueno, está, Néstor Morales, que todavía está, viste, otro, Alberto Maidana, que fue, comisario acá, que ahora vive en Altagracia. ¿De qué club era? Esportivo. Esportivo. Compañeros de trabajo, también, me imagino. También, 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 pero quedan, muy pocos, hasta los más jóvenes que yo, en esa época. ¿Quién era el entrenador? Torres, que era jugador también. Y fue también de Independiente, Torres. Y sí, porque había varios jugadores, que jugaban en los dos clubes. En los dos clubes, sí. Por ejemplo, Lauter Lager, el flaco, jugó en los dos clubes. Sí. Maidana también. Maidana también. Maidana era comisario, un grandote. Sí, sí, sí. No sé dónde estaba. ¿Qué recuerda de Balear, en ese momento, en la parte céntrica, de este lado, qué lugar era el lugar conocido para ir a comer, para ir a cenar, que era un lugar donde concurría muchísima gente? De concurrir mucha gente, porque en esa época no estiraba a la gente de salir a comer afuera. Era, bueno, sabemos, varios somos descendientes de Piamonteses, sabemos que el Piamonté es duro, realmente. Les digo, los comento siempre, los digo, y no se ofenden, porque aquel que tiene, que es descendiente. Es cultural también, ¿no? Claro, estar con la familia, por ahí, digamos, eso, y salir a gastar. Sí, sí, es cultural. Estaba el club esportivo, que también tenía cantina, ahí se reunió, o si no, en el Hotel San Juan, que es donde está la tienda ahora. Ahí también había reuniones. Y del otro lado estaba el Hotel Torino ya. Sí, sí, el Hotel Torino, sí. Sí, del Hotel Torino, recuerdo, porque cuando entré a trabajar, yo era pibe de 13 años, cadete, la tienda tenía dos perros, un mastín, pero alto, así, y un perro de policía, eran los guardianes, la seguridad que tenía la tienda. Y había que ir a buscar, no había alimento como ahora, todo el tema. Tenía que ir al Hotel San Juan, que les hacían, hacían siempre la sopa, antes los hoteles, toda la sopa, traía unos huesos así, dándote como para los perros. Iba al Hotel San Juan a pedirle los huesos, del almuerzo. Eso es lo que me acuerdo del Hotel San Juan. Don Filippi, era una excelente persona. En el Torino. En el Torino, sí, en el Torino, no San Juan. En el Hotel Torino. Y me acuerdo de los hermanos sueldos, que era uno cocinero y el otro amoso, ahí en el Hotel Torino. Eso es lo poco que recuerdo. Sí, hay cosas que se escapan, por ahí uno está solo o algo, entra recordado y hay algunas cositas que las escribo porque si no las escribo a la media hora ya me olvidé. Francisco, en esa época ¿ya estaba la pasarela en la localidad o ya estaba la pasarela? Sí, cuando estoy hablando, sí, pero éramos rebeldes. Cruzábamos entre los vagones, saltando entre medio de los vagones y no pasábamos la pasarela. Era increíble. Claro. Y la pasarela justamente se puso por eso, al haber tantos trenes para que la gente pase por arriba. Exacto. Sí, yo recuerdo cuando empezamos que con mi viejo laburábamos con el cereal y trabajábamos en el galpón este grande que se quemó. Ah, sí. Ahí trabajaba, él se lo alquilaba mi papá y ahí trabajábamos con el cereal. O sea, recibíamos, se acondicionaba el cereal para mandarlo a Rosario y había siete líneas de vía. Recuerdo siempre que hay una línea de este lado del ferrocarril y después del otro lado del galponcito donde ahora está el Salón de Hutos Múltiples. Sí. De aquel lado había seis vías más, seis líneas de vía. Entonces, claro, había momentos que este ferrocarril, cuando yo era chico que no lo recuerdo pero me contaba mi suelo Don Lagarón que había siete o veinte familias que vivían en Baniar y trabajaban en el ferrocarril. Eran todos trabajados en el ferrocarril, dependían de eso. Y había momentos que... Y en ese momento habrá sido la mayor fantasia en el ferrocarril. Había momentos que las siete líneas esas estaban con vagones completos. Entonces, por eso pusieron la pasarela para que la gente pueda cruzar porque si no había que saltar vagones por vagones vagones por vagones. Y se trabajaba tanto que... ¿Por qué se trabaja tanto? Porque estaba, por ejemplo, la línea Santa Fe, Balnearia y Dianfune en los tres lugares donde está la mesa que giraban las máquinas. Estaban los galpones donde hacían mantenimiento del tren por el largo viaje. Y enfrente donde está el delfín ahora ahí había una feria. Una feria, un... Como está la feria nuestra ya, la de los animales. Sí. Bueno, ahí había una en el rinconese porque traía muchos animales del lado del norte que no sé a dónde los llevaban y venían, los bajaban ahí, bajaban de los trenes, de los vagones, todos los animales y ahí le daban de comer, le daban agua un par de días, uno, otro día, los cargaron de nuevo y continuaba el viaje. O sea que... O sea, como que ayer era el parate entre una localidad y la otra. Era importantísimo. Era entre Santa Fe y Dianfune la parada en el gano. Y además era sí o sí. Sí o sí. Por eso Valieres creció. Por eso tenía... Exacto. Por eso están todos esos lugares. Igual que el galponcito chiquito que ahora está en Desuso creo, ese era el centro desde toda la mercadería que venía, por ejemplo, para Casa Arteta, para Casa Capellano, todo eso. Claro, todos los envíos que venían iban ahí a ese lugar. Yo recuerdo estar ahí adentro cuando estaban todas las cajas, todo eso. Había una balanza en el piso, a nivel del piso, donde pesaban los bultos y había un señor peironel que es... El carrero. Claro, que tenía la chata con los caballos y él era el que repartía por el pueblo todas las encomiendas. Francisco, usted, cuando entró a trabajar a Casa Arteta, ese fue su primer trabajo. No fue mi primer trabajo. no fue su primer trabajo. No, mi primer trabajo fue con mi padre. Me llevó a donde están los olivares, acá en la ruta que se va a Miramar, toda esa plantación de olivares, la tomó, la hizo mi padre. No hacía yo los pozos. No tenía que ir a marcar, no, lo hacía él en los pozos. ¿Era un trabajo pago o no? No, la comida es... Claro. Por ejemplo, usted se levantaba, bueno, tenía que recorrer todo el lugar y para ir a Casa Arteta. ¿Qué era? ¿A las 7 de la mañana? ¿A qué hora era eso? ¿A qué hora era eso? Cuando abría, sí, generalmente a las 7 de la mañana porque tenía que ir antes yo por el tema de abrir, encerrar los perros, todo eso y después recién se abrió el negocio. ¿Qué recuerda qué movimiento había? ¿Qué había? ¿Zulqui, caballo, auto? ¿Qué movimiento había en el horario pico de la mañana de Balnearia? Porque es... No, 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 por ejemplo, a mí me decían, bueno, los de Marús que los conocés, vos, andá a pescar y traelos para acá. Claro, se vendían esas camisetas de frisa, esos calzocillos de frisa largos en invierno, esos pantalones de gambrona que decían una tela de cosas y dice, andá a pescar los clientes, vos andá, estábamos con Egidio Flu. Era la estrategia de venta. imagínese, la balnearia era el centro comercial de la zona, cuéntale cuando iban a hacer la oferta. Sí, salíamos con una chatita forá que fue donde aprendí a manejar yo a los 15 años porque el sugerente se enferma y había que ir sí o sí hasta la puerta que ahí es donde se... Viaje largo, claro, sí, para colmo camino de tierra govedado aprendí a manejar sí o sí y... No, no, me dijo él, dice, tenés que ir lo mismo, dice, ¿cómo voy a ir si no se maneja? Buscate a alguien que te lleve, bueno, lo busco a mi cuñón, me enseña a mi cuñón, mi cuñón entraba a trabajar la usina, me enseña y dice, bueno, hasta acá me llevó como hasta el hospital, dice, dale para adelante nomás y vos si viene alguno de frente vos quedate en el medio, no te bajés porque te vas ahí abajo, así quedate en el medio, pará y te quedás en el medio. Y así hice, y ahí aprendí a manejar ahí, mi Dios lo que fue eso. El viaje más largo. Sí. Él habla del cuñado y el cuñado de él es el papá de Luis Pich, que trabajaba en la usina. Exacto. Y me contaba que iban hasta la puerta haciendo propaganda de las ofertas, porque en aquel tiempo lo que se destacaba en Casa Arteta que las ofertas eran 199,99, todo 99,99, todo así, no llegaba a los 200. y ellos se iban, me contaba él que iban allá y allá buscaban un pibe y ellos iban con el megáfono haciendo la oferta con él en la forá y un pibe que iba a ir repartiendo a los panfletos en esa época. Sí, sí, sí. La propaganda es cómo llegaba. Mirá vos. Hoy vos ponés ahí, ahí sentadito como estás, ponés que le vendés un auto, lo ponés ahí, listo, lo vendés. En ese entonces eran todos boletines, así. Todo camino a tierra y hacerlo prácticamente una vez al mes. ¿Recuerdas Francisco que compró con el primer sueldo? ¿Se acuerdan de cuando le pagaron el primer sueldo? ¿Qué hizo? Mi primer sueldo, primero, me hicieron comprar una tijera que era para cortar si quería progresar tenía que saber cortarle las telas y todo eso. O sea que el primer sueldo comprar una tijera y pagar una lámpara que había roto un globo de eso de luz que estaba en el depósito en un mostrador abajo en el fondo. Saco yo unos trapos de piso que estaban una pila de trapos de piso que estaban al frente se viene rodando pum. Hay que pagar. Ah, si lo cobró. A gatillarla. Ah, así que ese fue el descuento. Después, no, le di la plata a mi madre. Trece años me manejaban todo ello. Nunca me faltó nada porque empecé a salir también joven. ¿Y usted quería comprar algo de ahí de Casa Arneta? ¿Le hacían descuento? Sí, sí, sí. Teníamos descuento. Muy bien. Teníamos descuento y quedaba, se descontaba del sueldo lo de la compra. ¿Y qué recuerda cuando iba a algún baile? ¿Seguro si se asistía a baile? ¿O a qué edad empezó a salir? Sí, empecé a salir temprano. La verdad que a baile es así temprano. Éramos una, prácticamente una banda porque más o menos teníamos un trabajo estable, buen sueldo y ya no nos alcanzaban los bailes de la zona. Para el colmo había pocos bailes, había bailes en las fiestas de... ¿Pero el baile cada un mes? Claro. No, que cada mes. No, muchas veces pasaba más tiempo. Por ejemplo, teníamos el 15 de agosto cuando Marul. Después el 16 de julio en La Para. Las patronales. Las patronales. Eso es lo que se... ¿Por afiches? ¿Cómo se escuchaba? ¿Había algún radio? Sí, no, no, radio no. Radio local así había... se les llamaba las propaladoras. que eran las que recibían los informes y entonces lo daban y entonces uno se enteraba. Y ahí era organizar baile. Y si no, también estaban las revistas de la Pebeta. También. Se informaban ahí. Seguro, En las fiestas. Esa es la forma de cómo nos enterábamos las cosas. Y digo de esto de que... porque ya no nos alcanzaban los bailes en la zona y no nos iban. Una vez nos fuimos a Uncativo. 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 Toda la otra zona. ¿En qué se fueron? En taxi. ¿Qué brinco era el taxi? Y el taxi era... Estaban los hermanos Becaría. Eran forá, pero eso forá todo cerrado. El Cacarón, sí. Sí. El Cacarón. Eso, estaban los hermanos Becaría y estaba Freire también. Que en una de las fotos que hay de Balnearia Antigua están los taxis esperando en la estación. Ah, sí, sí. Hay una foto muy... ¿Y la Burra Verde la alcanzó a usar? ¿La famosa Burra Verde que era un colectivo? No, no. No, no. Era un colectivo que venía del puente de Marula, de Balnearia... La Burra Verde hacía Balnearia Miramar. Balnearia Miramar, sí. No, pero no lo he usado porque era más independiente. O sea que, por ejemplo, yo andaba de novio en Miramar y me iba en bicicleta. A la noche me iba en bicicleta. Me acuerdo cuando salió la primer radio a pila, era una caja así colgada acá con la radio... Ah, tenía música. Sí, sí, iba viajando así. ¿En esa época que se iba a Miramar en bici estaba en funcionamiento el Hotel Viena? ¿Recuerda algo de ir a... No, no, no. El Hotel Vieno prácticamente no lo vi trabajando. Lo que visitábamos nosotros era el Hotel Alemana que es donde hay un spa ahora. ¿Alfrente? Sí, al frente. Ese era cliente de la tienda y nosotros íbamos a llevarla ahí. Y después el conocido mío realmente fue el Copacabana. El Hotel Copacabana que estaba del otro lado de la ruta digamos de la parte que se ve más como laguna por abajo de la calle cruzaba un túnel estaba la pista adentro del agua una pista bailable adentro del agua se salía del túnel y la pista... Donde quedó la playa de Copacabana donde está la torre actualmente ese era el patio del Copacabana la calle de la costanera pasaba al frente del hotel que fue donde pusieron por primera vez el casino y la noche que se inauguraba el casino vino un montón de agua en la laguna que... un maremoto y se llenó todo de agua pero él contaba que ese hotel pasaba un túnel por abajo de esa calle de la costanera y ingresaba a una pista que estaba sobre el agua estaba sí, sí estaba bastante arriba estaba sobre el agua y ahí iban a bailar en aquel tiempo ahí se iba a bailar una cosa muy vanguardista muy moderna lo que recuerdo de ese lugar el dueño recuerdo esto porque don Antonio él es una persona que que hizo mucho por Miramar y todo pero la Waisenthal lo descubre dos años después de su muerte porque lo estaban buscando tenía otro nombre sí lo estaban buscando pero para mí fue una excelente persona yo recuerdo una vez estaba acá había venido acá al club esportivo Rubén Leto era un un ciclista que batía récord y se le agrega le decíamos nosotros el loco arriba patinando no, arriba patinando sí patinando se le agrega y hace la misma cantidad de horas que que Rubén Leto como un récord de Guinness exacto sí y ya en ese entonces éramos amigos le digo che le digo loco si vos tenías hacer esto le digo lo hacemos en Miramar en una noche de verano pero y donde vos dejame que yo vaya a ver como lo conocía yo a don Antonio le propuse me dice sí dice vos te haces cargo de las entradas dice la bebida todo eso la venta de eso es para el hotel dale y lo hicimos y estuvo viernes sábado y domingo arriba el error nuestro fue no 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 haberlo asentado claro no haberlo asentado para batió el récord batió el récord batió el récord de patina el récord mundial lo batió sin bajarse de las ruedas sin bajarse de las ruedas sin bajarse camiseta así blanca con una raya y bueno y se puso a dar vuelta de vuelta de vuelta ¿qué daba vuelta en la localidad? no no en la pista en la misma pista dando vuelta y toda la gente alrededor de las mesas todo que iban a bailar también y él dando vuelta ¿y cuánto tiempo estuvo? y eso casi viernes, sábado y domingo los tres días los tres días no durmió nada no no dormí exacto y lo único iba al baño sí esas cosas nada más pero no desaparecía más ese hombre Oscar Rivas el mago que le decían era hermano de don Nelson Rivas de la sodería claro hermano de él y de la señora la mujer de Azale este y bueno él hacía esas cosas esto esto de también bueno verlo de afuera balnearia le dio también por el lado de investigar más de la historia esas cosas de balnearia o solamente de juntarse lo que se viene haciendo con el grupo exacto cuando encuentro alguien que más o menos si nos comunicamos por privado así a ver qué datos me aporta los anoto usted anota todo sí sí voy dejando que anotaciones exacto pero no soy de investigar mucho la verdad que no porque bueno las historias que usted cuenta y mucha gente la que viene acá son parte de nuestra historia que bueno hoy en día pueden quedar grabadas pero hay mucha gente que recién fuera del micrófono hablamos gente que ya no está que tenía mucho material de la historia de nuestro pueblo y que uno que por ahí lo ve como dice usted tira siempre balnearia tira lo ve de afuera tener esas cosas es importante para las nuevas generaciones para nosotros y para los más chicos que vienen no conocer si usted no nos cuenta lo que nos está contando de cómo estaban las ubicaciones de los locales en la avenida eso se va perdiendo por eso está bueno siempre más allá de investigarlo no darlo a conocer y el grupo también yo creo que las juntadas que hacen en todos los años es también más allá de juntarse contar las historias y recordar no seguro y aparte de otras de las cosas la comunicación que hay entre los que se reúnen es en el también en conocer el ámbito familiar de cada uno porque sabemos nos fuimos y cuántos hijos tenés tenés nietos todas estas cosas todas estas historias esto se va dando y entonces uno va lo va sabiendo más o menos lo va conociendo me doy cuenta de algo que realmente uno cuando va a algún lugar yo por ejemplo voy a Córdoba o a la sierra tengo ofertas de todos balnearense venite a casa todas cosas así que hacen de esa unidad que hay en el y anoche me encuentro cuando llego ya con un recibimiento acá en en Mar Chiquita extraordinario acá el amigo con Cristina Parachino ya habían organizado una cena ahí pero realmente realmente bárbaro porque se contaron algunas cositas o algunas intimidades que uno no quería bueno no quería contarlas pero comento que comento que venía y yo digo bueno Darío un día así con el tema de la organización de los reencuentros me dice algún día que venga el señor dice avísame si hacemos una charla y un comentario bueno digo yo pero yo nunca le dije nada y ahora en estos días puso que se venía a tomar un baño de pertenencia como dice él siempre y entonces vine a hablar con Darío le digo mirá va a venir el hombre juntamos bueno bueno así que después que hablé con él le comenté a él que tenía que venir acá a la radio y bueno y anoche nos juntamos ahí a comer estaban las chicas Mayne Alicia, Elena Graciela Moreco Cristina Elena estuvo acá pasó para acá Elena también contó mucho del bar claro del bar del chivo lo que era así que nos juntamos anoche comimos algo estuvimos como hasta las una y media de la mañana charlando y bueno siempre empiezan a aparecer cosas siempre algo nuevo algo nuevo porque y el tema de la fiesta es nosotros o sea ellos le pusieron Balianenses por el Mundo al febo y yo le puse el reencuentro de Balianenses por el Mundo a la fiesta sí o sea ahora el 13 de octubre vamos a hacer la sexta fiesta ya seis años la sexta fiesta de los Balianenses por el Mundo y lo bueno es que se va previendo siempre un año antes un año antes porque un año de organización está bueno y sí este año le toca al Club Independiente y ya la reserva está hecha hace el septiembre el año pasado para el 13 de octubre encima de este año si nadie cumple el Club Independiente este año claro sí pero no no está dentro de la de la fiesta del club no 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 pero digo digo que también hay sí sí hay un movimiento importante sí porque uno de afuera yo voy a eso que me dice usted Francisco uno de afuera cuando el recibimiento que tuvo ayer si hubiera estaba viviendo acá como arrancamos la nota no nos vemos todos los días uno cuando viene o cuando lo ve de otro lado encuentra todo eso que es la verdadera esencia del balnearense no de balnearia el reencontrarse para esos momentos juntos cosas que uno no está acostumbrado no la extrañamos a volviendo porque estamos acá ese es el motivo de la fiesta porque viste a medida que van pasando los años uno va tiene la la misma forma digamos la misma imagen pero va cambiando va cambiando que está más gordo que está más flaco más cabezón más caretón o barba o el pelo corto viste vos vas cambiando entonces la fiesta este reencuentro es eso no es solamente que vengan todos los de afuera a balnearia es para todo el mundo yo digo que algún día vamos a llegar por lo menos a tener 500 personas en la fiesta porque es lo que le va o sea vos vas a la fiesta y que hacemos en la fiesta presentamos a cada uno de los que están cachamos el micrófono y empezamos en la fiesta tal y tal tal y tal entonces ya se levanta uno y que está en la otra mesa lo ve y dice a dónde va y lo va a buscar por ejemplo ahí se está el Darío Gabriel se levanta y va a buscarlo el Darío y se abraza claro a lo mejor no se vieron se olvida uno nosotros hicimos hicimos una fiesta que fue acá creo que fue la cuarta la tercera fiesta la hicimos acá en el Port Diego y pusimos la fecha con él y nos dimos cuenta que era el día del padre pero bueno ya estaba todo en marcha así que le hicimos lo mismo el día del padre y claro yo por ejemplo estaban todos los chicos en casa y le digo bueno vamos a pasar el día del padre a la fiesta no me dijeron nada yo me enteré después de la fiesta claro no estaban de acuerdo en ir a la fiesta porque qué vamos a hacer ahí entre medio toda gente desconocida que sea cuando volvieron a casa quedaron maravillados con la fiesta ¿por qué? porque se veían que la gente iba hola vos sos tal vos sos tal un abrazo vos sos tal mirá tantos años y dale y ellos se asombraron de eso y eso es lo que tiene la gente la vez en cuenta no es que si vos no sé qué sé yo si vendrá no sé qué vos vas y ahí vas a encontrar gente que a lo mejor en tu vida en alguna forma la viste entonces está bueno o que son amigos de tus padres entonces ese es el motivo del reencuentro es muy familiar como quien dice usted estuvo en todas vino a todas vino a todas sí cómo no alguna vez pudo haber pasado pero o sea lo que se vive ahí la verdad que me imagino porque fue ideas más allá de que participan todos y que es de todos la idea la formó usted y hoy cómo ve esto yo siempre siempre digo que el grupo es de todo y lo hacemos todos no hay uno de allá bueno por ser el creador el administrador y todo pero para mí el grupo la opinión es de todo tiene que ser así tiene que y acepto por ahí diciendo pero no importa acepto todo muchas veces diciendo de algunas cosas pero son formas de pensar formas de vivir hay que ubicarse que uno está está viviendo en un contexto distinto porque uno ve lo que es la tranquilidad del pueblo de andar y todo y uno se lo compara con otras ciudades donde viene que es todo vértigo y llega acá la paz total el cable a tierra claro es la paz total esto esto es algo que realmente no tiene precio no la verdad que no porque realmente uno no se da cuenta lo veo con mis hijas que están chochísimas que dicen esto es un descanso mi hija la más chica dice hace rato que no dormía como dormía acá claro vive en una esquina donde pasan dos líneas colectivas y ahora que no está un poquito más suave porque no hay clase cuando hay clase dice a toda hora dice acá dormí como claro eso es impagable todas esas cosas así lo que me olvidaba de comentar es lo de la hija de Díaz Lozano cuando estuvieron en la última fiesta le fui a agradecer que lo trajeran al padre dice no no dice no piense que nosotros lo traemos a él dice lo que pasa es que nosotros venimos con gusto a esta fiesta ya nos gustó viste que la última participaron unas parejas de ellos participó bailando vinieron las dos últimas fiestas y en esta yo les agradecía que lo trajeran al padre porque claro la compañera es grande no no dice nosotros venimos por gusto nuestro dice nos gusta a nosotros esto bueno mejor así claro ahí es donde las generaciones van a seguir con esto también eso es lo importante lo mismo en la fiesta que se hizo en el independiente que fueron las chicas estaba la hija de Cristina Silvia y el grupo de chicas amigas aprovecharon la fiesta para hacer un reencuentro de ellas de la promoción ah claro aprovecharon y la misma fiesta por ejemplo Elisa Rinaldi la señora que era de Juan Carlos Baravale la esposa de Juan Carlos también con su con su promoción también se juntaron fueron a una mesa y se juntaron todos aprovecharon el reencuentro de Bañarese para reencontrarse ellos para reencontrarse todos al alberdi o sea todos alumnos del alberdi y bueno las chicas de Saluso la hija de Cristina eran todas alumnas de la escuela de la monja de Santa Teresita en estos 6 años de esta fiesta del reencuentro quien fue o cual fue la persona que vino que se enteró por el grupo que vino y que sorprendió a todos hubo alguna persona que hacía muchos años que no venía el señor este Lozano eso fue una sorpresa porque encima con Cristina somos los dos que vendemos las tarjetas y ponemos nuestros números a disposición del grupo y bueno y me llama por teléfono que necesito me ha hablado de Chilecita la rio que necesito 13 tarjetas 13 tarjetas imagínate vos que te llamen para encargarte 13 tarjetas de una sí claro y desde dónde claro desde lejos no es ahí no va la vuelta por ejemplo también en una de las fiestas vino Mario de Zabaleta que o sea de la edad mía terminamos el primario junto que está en Neuquén y el hermano Jorge Zabaleta que es un poquito mayor que está en Buenos Aires bueno también se juntaron acá en la fiesta los hermanos viste se vinieron exclusivamente a la fiesta de Neuquén vino Jorge Hernández un chico que también terminó el primario conmigo y se fue de balnear y nunca más vino 40 45 años que no venía y cayó el año pasó y el anteaño dos fiestas ya vino viene de Cruz Alta y siempre los vemos claro empiezan a recorrer después los vemos en caravana recorriendo la totalidad para ir uh acá estaba tal cosa acá claro lo ven tan cambiado después de tantos años seguro o sea son se disfruta todo la fiesta y después de la fiesta se disfruta hay un señor me parece que es Pele que viene de Buenos Aires y viene solo viene solo a la fiesta de Buenos Aires un señor de 70 de 80 casi 80 años y viene desde Buenos Aires la hija habla viste en el grupo pone que va ahí mi papá y acá bueno hay que recibirlo y cuidarlo hasta que se vuelve porque viene para en un hotel o para en por ejemplo este año para él no se quiere volver claro la última no se quería volver este año paró en la casa de una señora que lo invitó a que vaya a la casa de él un señor que ha pasado por el pueblo claro vino también y está chocho ya vino con cuatro fiestas viene tres o cuatro la verdad que ha pasado mucha gente por valería en la primera que hicimos vino Pippi Rivero que está en el V3 en Santa Fe y bueno vino él también vivía ahí del parquecito a Mea Cuadra vivió donde vive la chica de Airaudo ahí vivía Pippi Rivero y bueno él también vino muy lindo y no lo vemos en otras localidades de acá porque si no nos daremos cuenta la verdad que esto es algo único también que tiene Balnear en esta zona el reencuentro esta fiesta la verdad que un gusto charlar con usted Francisco sabemos que es para seguir más tenemos para hablar con muchas cosas van apareciendo pero vamos a hacer más programas me imagino en algún otro momento que venga que esté por aquí sabemos que lo hace seguido para desconectarse para disfrutar les voy a hacer un pedido si pueden hacer otra vez una nota con Laura Gardela entonces eso es impagable esa mujer es impagable realmente la admiro sin conocerla la admiro porque no la conocía la conoció en el programa exacto o por lo por lo que ella escribe que tiene una una forma de escribir que es extraordinaria y la admiro por por otras cosas también porque es una mujer que ha sufrido y sufre todo lo que lo que ella narra es en base al sufrimiento y eso tiene mucho valor que se exprese bien con alegría con fe con todo a pesar de lo que ha sufrido yo tampoco la conocía bueno la conocía acá la idea del programa es eso conocer a los que son de nuestra localidad que los cruzamos a veces todos los días como en su caso por ahí no está pero viene y no nos sentamos queremos rescatar eso hoy con las redes sociales con tanto ruido rescatarles sentarnos una hora charlar y conocernos conocernos y conocer a Balniere también porque conocemos historias y cosas que van a quedar por eso le digo ya en otra oportunidad más adelante nos juntaremos de nuevo acá queremos queremos extraer un poquito de su de su tiempo gracias a Guildo por por traerlo seguramente en algún momento pasarás vos también por aquí un gusto y bueno cerramos así de esta manera este este programa y ya lo veremos desde ya está invitado a la fiesta de la mañana el 13 de octubre creo que le dimos la re publicidad la re difusión ahí pueden ir ahí pueden ir ustedes con su familia participar y de paso hacerle nota a distinta gente que viene de distintos lugares que viene de distintos lugares es muy bueno eso para que vean realmente por dentro lo que es la fiesta de la mañana eso exacto eso también es una muy buena oportunidad para ver a gente que viene exclusivamente en octubre y después no vuelve por eso buscamos siempre la fecha que tenga un feriado largo para que la gente ya que tiene que trasladarse buscar un lugar donde ubicarse pasa la fiesta el día siguiente para que regresen tranquilos a la casa no tengan que andar a las corridas y siempre el domingo al mediodía otro de los personajes que tenemos en el grupo es Hugo Cáceres ese estaría bueno también para la próxima vez si viene para entrevistarlo por supuesto vamos anotando ya vamos a ir tiene anécdotas usted pásenos los nombres y nosotros los vamos anotando para traerlos ese tiene anécdotas pero extraordinarias de su niñez de su juventud bueno así lo conocemos porque no lo conozco y es la idea del programa conocerlos de esta manera como hicimos hoy con usted Francisco un gusto haberlo tenido lo mismo muchas gracias